Hola, les voy a enseñar a cancelar la suscripción de esta plataforma profesional. El primer paso sería ir a tu plataforma desde un ordenador, no desde el celular, no desde la aplicación, desde un ordenador. Y vas a ingresar, te vas a ubicar en la parte superior, vas a poder visualizar la palabra inicio, mi red, empleos, mensajes, notificaciones y yo. Vas a pulsar la palabra yo. Yo estará al lado de notificaciones y al lado de para negocios. Inmediatamente después que le das clic en el literal yo, se te va a abrir una pequeña pestaña y vas a poder visualizar lo siguiente. Funcionalidades Premium, Ajustes y Privacidad, Ayuda e Idioma. Tú vas a ir a Funcionalidad Premium. Una vez que le das clic, tú vas a poder visualizar esta pantalla que estás viendo que dice miembro de este y te indica la fecha, suscripción y te indica cuándo pagar. Y a su vez vas a ver en letras azules, gestionar suscripción. Una vez que le das clic a gestionar suscripción, vas a encontrar esta pestaña de acá donde tienes que darle clic a la palabra cancelar. Generalmente está de letras azules como lo puedes ver aquí en pantalla. Dice la palabra cancelar, le vas a dar clic a cancelar suscripción. Inmediatamente después, la plataforma te va a indicar a ti las ventajas de los planes que cuentan para tu uso. Pero obviamente ya no queremos ningún plan, ya lo hemos utilizado, hemos visto el servicio. En mi caso me voy a retirar sí o sí en este momento. En la parte inferior, después que tú vas bajando tu pantalla, vas a ver del lado izquierdo, seguir con premio y de la derecha confirmar cancelación en un recuadro azul. Tienes que darle clic a ese recuadro. Se te va a abrir otra pestaña y donde indica ventajas y créditos de premio que perderás si cancelas la suscripción. Lo que te quiere decir, bueno, un método para que te arrepientas de cancelarla. Y suelo confirmar cancelación. Una vez aquí, ya prácticamente la plataforma se rendió y te va a preguntar por qué te das de baja. Te dan algunas opciones como esto es temporal, quiero cambiar de suscripción, la suscripción es demasiado cara, no sé cómo funciona, he conseguido mi objetivo. Otros. Yo escogeré la opción de esto es temporal, es la primera opción. Y luego de eso voy a darle al recuadro azul que dice confirmar cancelación. Aquí ya finalmente la plataforma me envía un mensaje que dice se ha cancelado tu suscripción a premio y ya no se te cobrará. Sin embargo, vas a poder utilizar todas las funcionalidades premio hasta la, te va a indicar la fecha, que en este caso era mi fecha de facturación, 19 de julio del 2023. Luego de esto vamos a darle clic en la palabra hecho y eso sería todo lo que tú tienes que hacer. Son 11 pasos para que puedas cancelar tu suscripción en esta plataforma. Espero te haya servido. Gracias. 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 Gracias.